Voy a presentarte en mi humilde pradera Un nido forjado frente a un mezquita Entre las espinas de una nopalera Mi sueño dorado se ha de realizar Estoy en mi lindo estado de guerrero Vengo a saludarte con fina atención Después de que sepas que soy quien te quiero Me darás entonces la contestación Allá entre Loloapan, Arcelia e Iguala Dama más bonita que tú no ha de haber De veras Lupita por Dios que eres chula Y eres todo un tipo preciosa mujer Un trono es tu cuerpo de un adiós al taller Del rayo tus ojos, labios del coral Tus risos dorados brillan sobre el valle Mereces tú tienes la corona real Si acaso mañana soy correspondido Y a nada la vida le puedo pedir El día que en tus brazos me sienta dormido Voy a creer que nunca me voy a morir Y si no me quieres por X motivos También es bonita la conformidad Espero siquiera que seamos amigos Poniendo en tus manos mi eterna amistad Pero si comprendes que de veras te amo Me darás tus besos llegada a su vez Por mientras la dueña de mi amor te llamo Tú sabrás lo que haces conmigo después En fin mi Lupita nos despediremos Pero antes perdona mi saludación Desgraciadamente si más ya no vuelvo Yo dejo a tu nombre Mi humilde canción En un camión pataquero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con un rojo, con gas, con vidrio De veras encantadoras Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que tonteras Me dijo que de los cales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón, Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de Plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie no sea Que importancia que está borra Agua creta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy Pa' donde sea En Santa Ana y Guatamán Siempre estoy muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando a algún tanto Para que yo lo encontrara Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos Mesa y río colorado Y al cantarle a sus octazos Le canto a su lindo estado No me traje la abrazada 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 Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Pues si andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito, dios, chiquititita Que ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y acérquete de brinquitos el corazón Y deja que el mundo ruede, siga su marcha Así gozaremos juntos de nuestro amor Déjame que yo te quiera, hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno, vivir sin cariño Y vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres hacer tu nido en mi corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al cielo gritemos juntos, viva el amor Déjame que yo te quiera, hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno, vivir sin cariño Y vivir sin amor Silberio Sánchez dio su salida Para ese pueblo de San Lucas tan solemne Pero el día quince dio su regreso Eran las once de la noche señalada Llegó a su casa, muy satisfecho En la traición de su mujer nunca pensaba Llegó a su casa Llegó a su casa, tocó la puerta Dos y tres veces sin que nadie respondiera Le siguió hablando, mira despierta Soy tu marido por si no me conocieras Se decidieron abrir la puerta Se decidieron abrir la puerta En ese instante que su suerte iba a jugar Pero Felipe ya más que alerta Y dio a Silberio de un balazo antes de entrar Ese balazo de retrocarga Dejó a Silberio malherido en el portal Sacó la super que se cargaba Mató a Felipe al salir para escapar Los tres balazos de aquella super Lo dejan muerto ahí en el mismo corredor Ahí los gallos se emparejaron Solo faltaba la querida del traidor Le siguió hablando, mira Adelita Le dijo bien eso, yo voy a donde estás Salí no temas, no tengas miedo Voy a decirte tres palabras nada más Poco a poquito se fue arrimando Querido esposo quiero de ti tu perdón Si tú me matas hay nuestros hijos En este mundo no hallarán consolación Tus reflexiones fueron muy tarde No te doy lástima mujer desgraciada Voy a morirme pero conforme Porque mi sangre por mis manos fue vengada Aquí les dejo este recuerdo A otras hipócritas mujeres de tu ramo Para que sepan cuál es el precio El que los hombres saben dar tarde o temprano Cinco balazos Le dio en el pecho Ya sin aliento, con rencor y por venganza Silberio Sánchez Silberio Sánchez muy satisfecho Cruzó el sendero donde ya no hay esperanzas Al otro día que fue el entierro En una fosa los entierran los tres juntos Así es que entonces Adela Reyes Descanse en medio de aquellos cuerpos difuntos En una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez sería Los aleteos de un sesón de que bajaba A una mujer mi corazón le había ofrecido Duré creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El agujón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Yo también quisiste Yo no permitía Y yo no sé Yo no sirvi sé La esfera Yo no sé Ya no los volveré a ver De lo pasado, pasado es imposible volver Como el árbol seco y caído no vuelve a reverdecer Pasaron, pasaron mis tiernos abriles Pasaron volando como ave en tu hogar Y se marchitaron todos mis pensiles Currieron las flores de mi hermosa edad Yo recuerdo que en un tiempo Todo fue dicha y placer Dulzura, paz y contento, distraiciones por doquier Ay, de mis pasados tiempos ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mis lunas de miel Pasaron volando como una ilusión Solo me dejaron amargas pasiones Que van divagando mi fiel corazón ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas praderas que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras que cruzan como un temblor ¿Dónde están esas praderas que cantan versos de amor? Duelen pasiones por sus aguijones Por sus aguijones me hacen padecer Toditos mis males, cualquieros dragones Me dan a que tome las copas de hierro Todos mis tiempos pasaron, pero los mal invertí Solo a sufrir me dejaron, desventurado de mí Ay, de mis pasados tiempos, todo tiene eso hasta aquí En esta vida pintada, comprendo que así lo es No es bueno engrirse con nada, y olvidar lo que ayer fue Si antes fui hoy, no soy nada, nada soy, nada seré Al fin no soy nada, aquí en esta vida Porque mi partida pronto llegará Mi vida es prestada, mi alma es subjetiva Mi ilusión perdida pronto llegará Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo un rosario me recen cuando yo llegue a morir Que se acuerden de un amigo que los vino a divertir Ay, amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el burón Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Que sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco remones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Qué palabras tan crueles leí Qué manera de echarme al olvido Que se acabe esa vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos la vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Mi corazón dejó de latir Mi corazón empezó a sufrir Desde que tú te fuiste de mí Desde que me dejaste es así Desde ella conoció el dolor Pues él no conoce a la traición Seguro que lo mató tu adiós Por eso es que se hundió en el dolor Porque tú te alejaste de mí Porque tú te alejaste de mí Si todo cuanto tuve te di No sé por qué te fuiste así Dejando mi corazón morir Ha pasado tiempo de tu adiós Otro amor me curó el corazón Hoy vienes y me pides perdón Me dices volvamos por favor Yo ya no te puedo perdonar Desde ella a mí sí me sabe amar No me vengas jamás a buscar Mi nuevo amor se va a molestar Ahora por fin vivo feliz Totalmente me olvidé de ti Ya se alivió mi corazón Ahora disfrutó de un nuevo amor Ahora disfrutó de un nuevo amor